Música 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 ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cabaco! 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 ¡Arriba! 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 ¡A mi me quiere puto! ¡A mi! ¡Chinga a su madre cabrones! a todos los campos chicas a todos los campos ¡Viva la su madre! ¡Viva la su madre! ¡Viva la su madre! ¡Viva la suerte! ¡Viva la suerte! ¡Nos vemos! ¡Y los campos somos los número uno! ¡Viva la suerte! 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 ¡Aquí! 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 ¡Ven a acabar por todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva la mañera! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Aquí! ¡Otra! 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 ¡Aliento! ¡Aliento! ¡Uy! ¡No! ¡Aquí! 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 ¡Argo! 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 ¡No, no, no, no! ¡Hueven que comer! ¡Los míos del amigo! ¡Los míos y me han hecho una puta madre! ¡Los míos y me han hecho una puta madre! ¡Hueven que seré! ¡No, no, no, no! ¡Uno! ¡Uno, no! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tiene el hombre del hombre! ¡Vamos al hombre! ¡Vamos al hombre mismo! ¡Vamos al hombre, eras! ¡Dos, chicos! chicas, se para de retener mi primo a la verga PINCHE BOLERO PINCHE BOLERO ECHE DE PRIVOL ECHE DE PRISTOLA CHINGA ECHE DE PRISTOLA ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡El padre de los técnicos, cabrón! ¡Les reconozco la gran vida! ¡Les reconozco el talento! ¡Les reconozco! los buenos recursos que tienen porque a pesar de que son boleros saben venirse a las las tres estrellas de la lucha libre cabrón y toda esta gente toda esta gente o quinta o mucha no le interesa venimos a brindar seis cabrones el 100% cabrón la raza que Dios presenta del homenaje a mi profesor Caronte Osvaldo de Primo veintiún años veintiún años de experiencia se dice poco pero nosotros somos parte de esa escuela los capos, el capo del norte el pistolero negro y Bratio venimos a destrozar a todos mi reconocimiento para ustedes tres que se vinieron a romper su madre con nosotros un aplauso para los pobres gracias a todos ¡Suscríbete!